El comandante del sector naval Carlos Vándala González informó que tuvieron un reporte ayer en la tarde de prestadores de servicios náuticos que habían rescatado del mar un objeto de PVC que tenía unos cables por fuera y en el interior un paquete negro por lo que procedieron a su revisión y siguiendo un protocolo de seguridad decidieron hacerlo detonar en el resguardo marítimo Bueno, sí, este, ayer recibimos un reporte este reporte fue aproximadamente a las 14.30 horas de una embarcación de servicio náutico que después de su recorrido de su quehacer diario pues encontró un artefacto bueno, no artefacto, un objeto un objeto que obviamente puede constituir un artefacto este el manifiesta en el reporte que nos da el manifiesta que está más o menos a entre un kilómetro ochocientos metros de la línea de costa ¿no? este, ¿cómo se llama? flotando y obviamente le llama la atención y lo recoge ¿no? lo manipula y este y nos lo reporta que este a la estación de búsqueda y rescate la ENSAR de Cozumel ¿no? que obviamente es conocida por todos los prestadores de servicios náuticos y este y y se y se traslada a la Marina Cozumel en la Marina Cozumel lo deposito en la rampa de desembarco y obviamente cuando recibimos el reporte pues mando personal de Infantería Marina ¿no? a hacer a la a la localización ubicación de este artefacto así como su evaluación ¿no? que encontramos con el personal de Infantería Marina pues encontramos sobre esta rampa un tubo de PVC este que se asoman unos cables amarillos y adentro una cajita negra con una antena que creo que este la vieron no sé si la la vieron si estaban por ahí este y adentro material que no sabemos de qué era si era de qué tipo de material si eran unas baterías si era este ¿cómo se llama? este algún tipo de material que sea ¿no? entonces obviamente al conocer de este de este objeto y desconocer su procedencia de dónde viene cuánto tiempo estuvo el mar y aparte su estado de deterioro por la alta corrosión que puede haber en el en el agua salina obviamente se toma la decisión de efectuar un procedimiento de neutralización controlada del objeto o sea que hicimos un procedimiento para detonar un explosivo para canal 10 jorge q imágenes benjamín carrillo de nuevo de nuevo de nuevo Gracias por ver el video.